El sorteo de la Lotería del Valle vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Seis. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Nueve. Cuarta balota es la número... Nueve. De la serie... Cero cuarenta y seis. Nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 6699 de la serie cero cuarenta y seis. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... Primera balota es la número... Ocho. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número... Nueve. Cuarta balota es la número... Seis. Tercera balota... Seis. Tercera balota... Seis. Tercera balota. Tercera balota es la número... 6 Segunda balota es la número 6 Tercera balota corresponde al número 2 Cuarta balota es la número 9 De la serie 058 Nuestro tercer seco de la noche Por valor de 200 millones de pesos Corresponde al número 6629 De la serie 058 Es así como llegamos al momento más esperado Por todos ustedes de la noche El sorteo de nuestro premio mayor Por valor de 4 mil millones de pesos Atentos y mucha suerte para todos Comenzamos Primera balota es la número Seis Segunda balota es la número Cinco Tercera balota es la número Nueve Cuarta balota corresponde al número Cuatro Cuatro De la serie 019 Nuestro premio mayor para la noche de hoy Miércoles 11 de mayo del año 2022 Corresponde al número 6594 de la serie 019 Tercera balota es la número